Ya no vengas pidiendo perdón Ya estoy aguantando todas tus mentiras y tus engaños Vete, alejate, tú mataste De la mano, de Jandro Estudio Sentimiento y caridad ¿No que no? Yo soy Ximena Cardia Y las chicas El menos Cora ¿Cómo no bailas? De tu mentira, tu maldita mentira Que tú tienes un amante escondidas de mí Aléjate ya, no vuelvas No quiero saber de ti Tu mentira mató este gran amor Aléjate ya, no vuelvas No quiero saber de ti Tus engaños destrozaron mi corazón Tu mentira mató toda la ilusión A mirar producciones Leito vino Cono Cono Hoy vengo a decirte Que no podemos seguir así Yo ya me he enterado De tu mentira, tu maldita mentira Que tú tienes un amante escondidas de mí Aléjate ya, no vuelvas, no quiero saber de ti Tu mentira mató este gran amor Aléjate ya, no vuelvas, no quiero saber de ti Tus engaños destrozaron mi corazón Tu mentira mató toda la ilusión Aléjate ya, no vuelvas, no quiero saber de ti Tu mentira mató este gran amor Aléjate ya, no vuelvas, no quiero saber de ti Tus engaños destrozaron mi corazón Tu mentira mató toda la ilusión Esos zapateos así, así Y otros zapateos así, así Las chicas veneno Para ti Para la capital foliclórica de Bolivia Ororo Ororo Oro Ayer nos salimos Para Manuel Para Manuel Y a las callesallas En el cielo Las chicas sin veneno Las chicas sin veneno Las chicas sin veneno Las chicas sin veneno